En rueda de prensa, Gustavo Moreno, candidato a la Asamblea de Santander, dio a conocer su decisión de renunciar a su aspiración de llegar a la Duma Departamental. Pues estoy tomando esas decisiones, por hoy quiero anunciar que me retiro de la candidatura a la Asamblea Departamental, porque no pienso seguir en el juego de estas maquinarias políticas, todos los clanes, y maquinarias que le han hecho daño al Departamento de Santander, tienen candidatos a la Asamblea dentro de la lista a la cual jóvenes como yo, con nuevos liderazgos, con nuevas ideas y una idea de renovación política, no tienen ninguna oportunidad en una lista como la que está hoy formada dentro de Cambio Radical. De igual forma, dio a conocer que se están moviendo caudales de dinero en el Departamento, que mientras el Consejo Nacional Electoral estableció un tope de 157 millones, las campañas a la Asamblea están moviendo fuertes sumas de dinero. Como le leí en el comunicado, una de las principales motivaciones es al sistema de Santander, como está funcionando el sistema político hoy. Hoy hay una lista totalmente diferente a la cual me inscribí el 27 de julio, donde se modificaron totalmente las listas. Todas las maquinarias, clanes políticos están dentro de una lista, la cual como un joven no estoy dispuesto a seguir el juego. Hoy una asamblea departamental, dentro de mi partido, cuesta 1.500, 2.000 millones, se están invirtiendo estas sumas de dinero, por lo cual no he hecho la política de manera diferente, he trabajado de manera diferente y no pienso seguir en una lista, donde lastimosamente está permeada por maquinarias políticas en el Departamento de Santander. Arreglón seguido, Gustavo Moreno hizo grandes reparos en lo que se evidencia, es un constante enfrentamiento dentro de Cambio Radical, por los avales que se dieron a la Gobernación de Santander, alcaldías y consejos. Simplemente hay una división política al interior del partido, donde le dan el aval a Elkin Bueno como candidato a la Gobernación, pero otros avales a las alcaldías lo dan Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, donde hay una disputa interna en el partido, una división y un enfrentamiento constante, al cual yo quede medio y no pienso seguir luchando contra todas estas maquinarias. Por último, insto a los aspirantes de Barrancarmeja a la Asamblea para que se unan y así pueda mantener la curul o aumentar la participación en la Duma Departamental.